hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez para darlo todo vamos allá, capítulo 3, parte 2 de El Destino, El Libro de Velvet donde hemos venido a por el caldero esto así también voy a darlo todo aquí contra estos inútiles mira esto venga ahí está, este fuera a ver, la otra está ahí voy a plantar la de cordero y así tengo algo que voy a comer y no voy gastando elixires lo he puesto y lo que sobra para mí una manzana, una almora sí, cositas que van bien y esto está lleno a ver, que tengo todo lleno más de 16, así así y esto así vale, voy al bazar venga, venga, que hay que hacerlo rápido y así el vídeo no ocupa tanto no creo que tenga zurrón no, tiene morra ya, pues ya prontito supongo que en el siguiente capítulo del libro ya habrá zurrones que son la vida bueno va sigamos esta vez son gente de las hadas te dan toda la cara y ahora va al kirio pero aquí que se para pegarme a mí si se ponen de acuerdo o algo cómo va la cosa vale, ya sé lo que voy a hacer voy a plantar esto una rosa mila y otra de manzana a ver, que tengo una de 18 18 icaróteros es el ixil otra cosa he hecho esto para mí esto para mí y ya está y lo que sobra para mí ya está y lo que sobra y lo que sobra es el ixil es el ixil y lo que sobra 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 es el ixil Vale, pues voy a coger esto, ah no, lo vas a hacer ahí, ya lo ha tenido. Voy a gastar estas cosas, la rosamira me la dejo y ya está. Vamos para allá. Pantalla de 1 y luego haré la de 4 que está arriba. Esta no debería suponer ningún problema. No debería suponer ningún problema. Gracias. ¿File de tartaro? Sí, cordero de huevo y su puta madre. Vamos a hacer la de 4. 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 planto esto la frontera me están metiendo otro gordero hay que hacerlo así, si no y vete ya por ellos antes de que se pudran bueno, no hace tampoco está mal está todo lleno pero yo hago así y ya lo tengo otra vez vacío y diría que ya está si, ya toca a vos a ver si con la CESA puedo subir de nivel perfecto vale me voy a volver a estar niño a ver con el siguiente mordisco ya esto me preparo y vamos allá a ver que nos cuentan antes me voy a volver a ir a ver ok a ver aquí Gracias por ver el video. 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 Las chapitas no he hecho. No le haré nada. Uno fuera. No quiero beber, colega. No le haré nada. Nivel 3 de mareo. No le haré nada. 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 No ¿no? No le haré nada. No le haré nada. ¡NASTES poco de de��le! No le haré nada. Gracias por ver el video. ¡Espera!